A mis espaldas el colegio Mundo Mágico, ayer fue el epicentro, cierto, del inicio del año escolar a nivel de la comuna de Temuco, pero hartas cosas que sacar al limpio de lo que fue esa innovación. Yo me voy a mover para que también vean cómo se va, ahí nos saluda el caballero, cómo se va viendo el movimiento acá en esta arteria, como lo es calle Uruguay, que sabemos ya cuando inicia el año escolar tiene un aumento considerable en el flujo vehicular, principalmente porque hay dos establecimientos educacionales que están en este punto, cierto, el liceo industrial y también el colegio Mundo Mágico y más adelante está también la Universidad de la Frontera. Bueno, en este eje donde está la altura más o menos del camión de gas, el furgón escolar que se ve ahí, que está mostrando nuestro colega en estos momentos, en 15 días van a comenzar los primeros trabajos, Miguel Ángel, son trabajos de aguas araucanía que va a permitir llevar el alcantarillado hacia donde va a estar ubicado el trabajo que se va a hacer en Simón Bolívar e Imperial, que recordemos, va a permitir unir Pablo Neruda con Caupolicán. No sé si ahí me entiende bien respecto a la ubicación de cómo va a ser el primer trabajo. El primer trabajo va a ser de alcantarillado y va a ser ahí donde va pasando la micro más o menos. Eso que va a generar, que va a haber solo una vía habilitada por este espacio, Miguel Ángel, eso obviamente va a generar algunas complicaciones. Por ese motivo, por ese motivo es que para ingresar al Colegio Mundo Mágico se van a habilitar distintos accesos que son distintos a la entrada principal. Uno de ellos, el callejón que se ve donde están los buses, los microbuses, o los furgones escolares para ser más exacto, va a ser uno de los accesos habilitados y el otro por callejón municipal que tiene otro acceso de un segundo piso. Van a ser los dos accesos habilitados para ingresar a la Escuela Mundo Mágico, esto en 15 días aproximadamente, cuando inician estos primeros trabajos, Miguel Ángel. Perfecto, perfecto. Carlos, y esto va a significar desvíos de tránsito, me imagino. ¿Están establecidas las vías por las cuales la autoridad estima que pueden tomarlo como alternativa quienes usan diariamente estas vías? Carlos, a ver si me escuchas ahora. Sí, lo escucho. Sí, sí, lo escucho. Sí, te preguntaba si es que en definitiva las autoridades ya tienen las alternativas para que los conductores que usan normalmente estas vías puedan usarlas mientras se desarrollan estos trabajos. hasta el momento, y lo que nos informó el alcalde en las últimas horas, lo que está confirmado son los accesos. Eso quiere decir que no se van a poder estacionar los vehículos en este punto. Van a poder transitar porque no se van a poder estacionar porque va a haber solo una vía. desde la Escuela Mundo Mágico en dirección hacia Las Encinas para que nos ubiquemos bien. Sí, claro. Claro. Va a ser complejo, ¿ah? Entonces, sí, no, sí, va a ser complejo. Mayores detalles a medida que se vaya acercando la fecha los van a estar informando desde el municipio. ¿Por qué motivo? Porque la idea es que, y lo vamos a escuchar en un ratito más, la idea es que los niños sean entregados en el acceso, no lleguen hasta la puerta misma, sino que sean entregados en el callejón, para que sean acompañados con sus profesores hasta el colegio mismo, a eso me refiero. Bueno, mira, escuchemos al alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien se refiere a los trabajos que van a comenzar en los próximos días. Muy bien. El primer trabajo es las conexiones que va a realizar Aguaraucanía, por eso va a hacer perforaciones, especialmente casi afuera de esta escuela, que van a conectar seguramente todo lo que tiene que ver con la materia de cañería y, bueno, temas más técnicos, y esas son las primeras obras que se inician fuera de lo que es el eje Pablo Neruda. Entonces, esto no es más allá de 15 días que se inicia esta obra afuera de esta escuela. Los accesos laterales de esta escuela. Esta escuela tiene tres accesos, el principal y dos laterales, uno por segundo piso y uno lateral, que es por el pasaje de al lado, por donde se va a hacer el ingreso de los alumnos y los padres. Por tanto, vamos a tener seguridad ciudadana afuera de este lugar, para que los padres no tengan que meterse al pasaje, disculpe lo coloquial, pero que no tengan que meterse al pasaje, dejar los alumnos afuera y los profesores puedan llevarlos caminando al ingreso y de esa manera no tener que ingresar por la entrada principal de la Escuela Mundo Mágico. Explicaba el alcalde también lo que estábamos tratando de explicar nosotros, Miguel Ángel, respecto a estos trabajos que se van a realizar y que en 15 días van a tener su primera etapa, que son con agua a Saraucanía y el proceso de conexión de alcantarillado para la nueva vía que se va a construir. Es decir, recordemos que son trabajos que se van a extender respecto a la conexión vial de Pablo Neruda-Caupolicán hasta noviembre del próximo año. Entonces, va a generar distintos desvíos a medida que se vayan avanzando en las obras. El primer gran trabajo va a ser, justamente a mis espaldas, con el trabajo, valga la redundancia, que va a realizar Agua Saraucanía. Sí, nos parece que, bueno, todo lo que es adelanto para una ciudad, para un sector, tiene también sus esfuerzos presupuestarios para la autoridad y para los vecinos, para la gente que ahí lleva a sus alumnos a este establecimiento educacional, también van a tener que enfrentar esta situación. Vamos a ver cómo funciona eso, ¿verdad? Porque esta vía es muy, muy transitada y hay muchos vehículos, no solo que va a ese establecimiento educacional, sino también hacia la Universidad de la Frontera y todo lo que hay en ese sector de Temuco, Carlos. Sí, de hecho, yo creo que te has dado cuenta en este ratito que hemos estado acá, la cantidad de vehículos que han pasado y todavía falta para que comiencen a salir los estudiantes de clases, ¿cierto? Queda todavía un ratito, que es cuando más congestión se genera, en horario de la mañana también se genera mucha congestión. Entonces va a ser importante cómo se va a adecuar la ciudad para esos trabajos que se van a ir realizando. Falta todavía un trabajo importante, que va a ser la conexión de Simón Bolívar con Imperial, que va a ser no menor esa obra que se va a dar dentro de estos dos años de trabajo de este tramo Pablo Neruda. Pero en primera instancia, lo primero que se anuncia es que no se va a poder acceder por la entrada principal a la Escuela Mundo Mágico, sino que se va a hacer por los accesos laterales. Uno de ellos es el que está a nuestras espaldas y que va a permitir que los estudiantes puedan continuar realizando sus clases con cierta normalidad. Claro. Vamos a estar monitoreando esta situación, particularmente con la vuelta a clases de todo el sistema. Va tomando vida, va tomando fuerza todos los lugares, todas las calles, todas las arterias que están cercanas a centros educacionales y ahí evidentemente no es la excepción. El propio alcalde lo reconoce. De tal manera que habrá que ir viendo cómo se avanza en esta materia, Carlos. Sí, obviamente se van a ir avisando oportunamente también los desvíos que se puedan generar. Lo que sí hacemos es un llamado a la gente, a los vecinos, vecinas de la ciudad, a estar atentos porque en 15 días deberían comenzar los primeros trabajos acá en calle Uruguay, en las afueras de la Escuela Mundo Mágico. A que tengan paciencia y que busquen vías alternativas para trasladarse hasta el sector de las encinas, sector ufro, que sabemos es bastante concurrido en la capital de la Araucanía. Sí, efectivamente. Y de acuerdo a ese trazado, Carlos, ¿cómo se va avanzando en todo el diseño de lo que está considerado? Paulatinamente se va a tener que ir viendo otras también alternativas para otros sectores de la ciudad, me imagino. Sí, esos se van a ir reformando oportunamente a medida que se vayan generando otros cortes, otros trabajos en la ruta. Así que es un trabajo de dos años, de dos años hasta noviembre del 2025. Entonces va a haber harto movimiento al respecto de posibles desvíos y conflictos que se puedan generar por los trabajos de mejoramiento vial que van a permitir unir Pablo Neruda con Caupolicano.